Música 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 ¿Qué es lo que está pasando con los barones? Nos estamos extirpiendo A la mesa y a los barones Y los que están seguros de ser barones ¿Qué es lo que está pasando con los barones? ¿Dónde están los barones? ¿Dónde están los barones? ¡Arriba los barones! ¿Qué es lo que está pasando con los barones? ¿Qué es lo que está pasando con los barones? ¿Qué es lo que está pasando con los barones? ¿Qué es lo que está pasando con los barones? ¿Qué es lo que está pasando con los barones? ¿Qué es lo que está pasando con los barones? ¿Qué es lo que está pasando con los barones? ¿Qué es lo que está pasando con los barones? ¿Qué es lo que está pasando con los barones? ¿Qué es lo que está pasando con los barones? ¿Qué es lo que está pasando con los barones? ¿Qué es lo que está pasando con los barones? La pala se arriba El alba se arriba El alba se arriba Los ingresos de los ingresos Los ingresos saltando Los ingresos saltando Los ingresos saltando Los ingresos saltando Dos o tres Un, dos, tres Me da la pala creer Ruye la mano El aplauso sobre ¡Suscríbete al canal!